Este 50 aniversario va a tener una serie de actos. El primero será con la inauguración, el campo de Ibaeta, de una escultura conmemorativa del cincuentenario, realizada por Néstor Basterchea. La fecha aún está por dilucidar. El 4 de noviembre habrá un acto central del cincuentenario en el Cursal Donostiarra, presidida por una misa en Santa María cantada por el Orfeón Donostiarra. Y a lo largo del curso 2011-2012 habrá jornadas específicas, exposiciones en el Coldo Michelena. Algunos números son significativos. 6.000 ingenieros, casi 5.000 doctores, 56 premios nacionales fin de carrera y la puesta en marcha del Centro FREID de Investigación y Tecnología en 1982, Este es un centro señero de la investigación vasca que cuenta con más de 300 investigadores. Hay algo más. Por un lado, produce conocimiento, que es una aportación a la cultura, y por otro lado, también produce beneficios. Y además de eso, lo que hace es formar y educar personas. Personas con conocimiento y comportamiento, personas bien informadas y bien formadas, que con su creatividad y su acción responsable han contribuido también a los intereses de nuestro país. Si uno mira a lo que ha ocurrido en Donostia, en Guipuzco, en el País Vasco, en el mundo entero en estos 50 años, la verdad es que los cambios han sido impresionantes. Y con modestia, pero también con orgullo, podemos decir que lo queremos, que Tecnum ha sido un elemento que ha estado en la raíz de estos cambios. Además de que nuestros alumnos vienen de todas partes, también es verdad que nuestros alumnos se van a todas partes. Los tenemos en todos los lugares, los tenemos, lógicamente, con mayor porcentaje en el entorno geográfico próximo, pero están en todas las partes del mundo y se dedican a todas las actividades. Por concretar, podríamos decir que lo mismo hacen trenes, que electrodomésticos, que hacen planes estratégicos, estudios financieros, o se dedican, por ejemplo, a liderar la expansión internacional de Facebook. Pues nos parece que la globalización y el tener una dimensión internacional de la ingeniería es parte de lo que debemos de dar. Tecnum, desde su principio, ha tenido una relación muy estrecha con el tejido empresarial vasco. De hecho, muchas veces nos preguntan por qué Tecnum está en San Sebastián, si pertenece a la Universidad de Navarra. Pues la razón es precisamente por esto, por la conexión con el tejido empresarial. Es una escultura seria, vamos a decir, de una extracción muy pura. Y ya digo que me ha chocado y he celebrado, pues, hombre, que haya gustado, que no se me haya discutido en ningún momento el aspecto estético, es una estela muy sobria, en donde aplico una dinámica formal que supone que hay partes de ella que avanzan y otras que retroceden, y con ese sencillo movimiento entro en una tercera dimensión. Para mí hacer una cosa en una universidad es algo extraordinario, ¿no? Un sitio donde no he podido acudir en mi vida, y ahora resulta que estoy en una de ellas. Y es una alegría muy grande.